...programado desde Sevema unos actos muy importantes donde hace mucho tiempo que venimos tratando de hacerlo y bueno, por fin hemos llegado a lograr de hacerlo. Vamos a arrancar del día 30, 31 de marzo y primero de abril con una expo que se va a hacer en la ECA, kilómetro cero ex Banco Mendoza, Libertadores y Vanilla Mitre de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30 horas donde va a haber exposición como un mini museo, biblioteca van a haber diapositivas permanentes charlas de los veteranos de guerra hacia todos los que quieran ir a ver, se van a conocer historias de Malvinas desde el momento que se descubrieron las islas del año 1400 a la actualidad geografía, historia, recursos naturales y todo lo que concierne a las islas así que están todos invitados, la entrada es libre y gratuita esperamos tener mucha concurrencia vamos a iniciar la inauguración de la expo con un acto oficial esperamos que concurran todas las autoridades que hemos invitado tanto autoridades municipales, militares, policiales como a distintos colegios así que bueno, contamos con la banda de música también que va a estar presente con nosotros en la inauguración de la expo y bueno, después vamos a seguir con los actos protocolares los actos que hacemos todos los años el día primero a las 20.30 horas concentración y la partida en la famosa caminata patriótica que realizamos todos los años donde los veteranos le rendimos el homenaje a nuestros héroes así que para llegar alrededor de las 0 horas al monumento y ahí hacer lo que hacemos todos los años el famoso fogón patriótico donde también nos va a acompañar la banda de música vamos a cantar el himno nacional la marcha de Malvinas, el minuto de silencio y la misa de campaña que se denomina y después dar el inicio a la vigilia el día 2 de abril a partir de las 10 horas se hacen los actos oficiales en el monumento de los veteranos y caídos en Malvinas y después a las 19 horas en cuadro nacional el delegado y la gente de cuadro nacional en la plaza Crucero Belgrano nos va a rendir un homenaje a todos los veteranos de Malvinas y ahí mismo vamos a aprovechar porque hay una convocatoria a nivel nacional pedido por los veteranos de todo el país donde se haga un banderazo argentino sin banderas políticas solamente pueblo celeste y blanca para pedir por la soberanía de nuestras islas y para el reconocimiento definitivamente de los veteranos de guerra y el día 3 de abril vamos a culminar los actos con el tercer duatrón negro de Malvinas quiero destacar este tercer duatrón ¿por qué? por la fecha principalmente porque también se cumple 34 años de algo que no se nombra pero que también tiene historia el 3 de abril del 82 la Ara Guerrico toma yordias y en esa toma mueren tres soldados argentinos el cabo primero Huanca de la tripulación de la Guerrico y los soldados concritos de infantería marina número uno al Monací y Águila así que vamos a aprovechar en ese duatrón para homenajearlos a ellos y a la gloriosa gesta de la toma de yordias así que están todos invitados a que estén con nosotros así le rendimos entre todo el pueblo argentino principalmente el pueblo sanrafelino nuestro sincero homenaje que se merece nuestros héroes que son los que realmente ellos son la verdadera razón de nuestra historia esta oportunidad siempre tratamos desde Sebema desde nuestro humilde búnker tratar de de traer personajes de relieve con respecto a esta pequeña y gran parte de nuestra historia como lo fue la gesta de Malvinas esta tan reciente la más fresca de nuestro país y en este caso así como hace algunos años un par de años atrás trajimos como recién hablamos fuera de cámara a la persona que enarboló la bandera después de 1839 tuvimos el honor de traerlo a casa en Rafael de tenerlos con nosotros de contar su experiencia la vivencia y la historia que hizo esta persona y en este caso vamos a traer vamos a traer mañana llega si Dios quiere Urbina que es una persona que fue tuvo mucho que ver con Giacchino que es el primer caído en la gesta en Malvinas que era Mendozino y Capitán Giacchino esta persona que lo trajo bueno dará contará narrará su experiencia que fue la persona que lo asistió médicamente que bueno a pesar de que después termina falleciendo Giacchino a pesar de que a quien